Tacuapé era el más joven de los cuatro, estaban sus 20 años, 20 y pocos años tenía y era un muchacho de un carácter muy alegre, había sido domador, se había criado con los gauchos y era muy conocedor de la región, de los campos del Uruguay y de hecho por esta razón Rivera lo usa como guía, como vaquiano pero Tacuapé termina desertando y se va con sus hermanos y lucha del lado de sus hermanos lo envían como pieza exótica a Francia Tacuapé había llevado grillos en los pies desde que fue enviado prisionero a Montevideo y los mantuvo hasta su envío a París algunos dicen que los charrugas fueron a Francia por su propia voluntad lo cual es una apreciación muy discutible si consideramos las condiciones en las cuales se encontraban en Montevideo el jefe de policía de la época lo consideraba una persona muy malvada y que cuanto más lejos estuviera del Uruguay mejor sin embargo las crónicas francesas lo describen como alguien muy amable y muy amigable de hecho estaba aprendiendo francés, tenía mucho humor le gustaba imitar a aquellos que iban a visitarlos la forma como se ponían los lentes y como lo observaban con la excepción de que no le gustaba que lo observaran muy directamente como si fuese un animal el mismo se había expresado en ese sentido y las crónicas lo recogen él también era músico tenía un instrumento que era como un violín con una sola cuerda y también según las crónicas francesas podía lograr sonidos muy armónicos Tacuave también imitaba mucho los sonidos de aquellos franceses que iban a visitarlos y alguna crónica satírica de la época decía que el indio llamado Tacuave estaba aprendiendo francés y que apenas lograse dominar el idioma tanto como el virrey iba a poder escribir un informe sobre las cuatro academias y los doce académicos obviamente era una burla al nivel de francés del virrey no al indio Tacuave y es muy probable que se haya integrado a la sociedad francesa de hecho algunos reportes lo mencionan como doméstico como trabajador doméstico algunos otros especulan por su nombre afrancesado que se había dedicado a la actuación en circos franceses esto no se sabe muy bien pero es muy probable según algunos otros que han estudiado la vida de Tacuave que haya muerto de viejo en Francia y sur la visión en Francia y en Francia que el abuelo de el